Tras ganar sus últimos cuatro duelos, los integrantes de Cruz Azul sienten que el equipo ya ha recuperado el respeto de sus rivales, a grado tal de considerar que ahora en la liguilla el equipo será un cuadro muy peligroso y difícil de vencer, así lo indicó este lunes el defensa de los de la Noria, Yair Pereira, quien reiteró que los fantasmas celestes ya son cosa del pasado. Creo que el equipo está lejos de eso, estamos pensando en otra cosa, estamos pensando en siempre positivo, sabiendo que podemos sacar las cosas adelante, ya ese tipo de cosas o fantasmas como lo menciona alguna gente, eso siempre lo dejamos afuera, todo lo que se habla del exterior, realmente ya no le estamos dando nada de cabida, si sea para bien o sea para mal, simplemente el equipo se encuentra bien concentrado y sabe que es lo que quiere, que es un título de líder. En Pereira también restó importancia a las voces que argumentan que su regreso a las canchas ha sido fundamental para que Cruz Azul mandeca casi sin goles la meta que defiende José de Jesús Corona. Para nosotros siempre es por el trabajo, yo siempre he dicho eso, el trabajo, lo que vas a sembrar o lo que estás sembrando lo vas a cosechar, entonces este equipo estaba sembrando eso, trabajo, trabajo, trabajo y gracias a Dios se dan los resultados y bueno, estamos ahorita dentro de la liguilla. Tras un día de descanso, los integrantes de la máquina celeste de la Cruz Azul retomaron las prácticas de cara al último duelo de la campaña el sábado ante Monterrey. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.